Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado aquí en la Ciudad de Puebla. Desde aquí les platicamos que en Puebla el número de presuntos delincuentes que cada mes ingresan a las cárceles es el mismo que las abandona, por factores como una detención que la policía no realizó adecuadamente, porque la Fiscalía General del Estado no acreditó correctamente que la persona debe de estar en prisión, porque las medidas cautelares del nuevo sistema penal acusatorio lo permiten. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación Federal, hay un promedio de 350 ingresos mensuales a los reclusorios poblanos, cifra que es prácticamente similar a los egresos. De hecho, de cada 10 detenidos que son presentados ante un juez y pisan la cárcel, dos, pueden quedar en libertad porque un juez decretó un auto de no vinculación a proceso, cuatro más, porque las medidas cautelares así lo permiten, tres más, no pisan la cárcel porque llegaron a un acuerdo reparatorio, y sólo uno, posible infractor, es el que transita por un juicio hasta alcanzar una sentencia, de acuerdo con José Alfredo Arroyo Razo, quien es doctor en Derecho y Catedrático de la Escuela Libre de Derecho. Informó para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.